Y vi llegando, sé que andas sola No sé si esperas a alguien o me buscas a mí Porque si te veo, yo te meto A mí cuando vuelvo, siempre lo quiero Porque así no asusta a mí, a mí, pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te perrearé Te agarraré Te besaré Se apagar las luces, hágale pa' que abuse Se da un par de tragos y a lo oscuro se conduce Ella lo que pide me es un perrebo intenso Es solo el comienzo Vamos por encima y perreando en la esquina Me estoy perreando en la esquina Me estoy perreando en la esquina Me estoy perreando en la esquina Y en la cintura pequeña y ese booty gigante En ella me presiono, pero me inflante Te veo, yo te meto Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Porque así no asusta a mí, a mí, pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te veo, yo te perrearé Te agarraré Te besaré Te veo mirando, vengan desde que yo llegué Por eso fue que brinque pa' donde te me pegué Se te está reviviendo, vengan o me lo negué Y aquí va a prender un flon pa' que bailemos este regé Si te queremos Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Porque así nos gusta a mí, a mí, pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te perrearé Te agarraré Te besaré Te besaré Te besaré Ok muchachos, con cartero Bien Lo que pasa es que tú cuando eras bueno eras malo Cuidado Doble un parruco Jumbo es que produce solo Dímelo Jumbo Yo probo un solo Hay el químico Claro, chavos Indica golete Póndelo